En fin, chavales Vamos a hacer un poquito de Por resumen, ilusión Mola, cositas Mal años que hoy En el main event, además Ganando las dos series, han dropeado un mapa Contra PSG, pero Yo creo que poco más, ¿no? Se puede pedir realmente Al final es un rival muy duro, se ha visto Tal y como parecía O sea, por pura estadística Era muy difícil, yo creo, que volviese a jugar al nivel de Del día de Pain, yo creo que hoy PSG Ha estado mejor Y ha exigido a Mad Lions Que bueno, sin ser perfecto, creo que es evidente Que las solo líneas Creo que lo ha puesto también, ha dicho cara Su trailer y más gente Creo que Mirwin y Frescowie Van a estar mucho más exigidos Por los rivales Que van a tener en el suizo Pero esto es lógico y es evidente Va a subir el nivel, pero en general Yo creo que Sin comparar a lo que ha pasado con el rival O sea, vamos a intentar dejar eso un poquito de lado Lo que ha jugado Mad Lions Creo que en general ha sido muy bueno Sobre todo el primer mapa, a pesar de las liaditas Que se ha complicado La partida Lo que hemos visto hacer a Supa con Tix Que podría ser una de las dudas Si podía Supa Jugar Tix o no Ha tranquilizado Yo creo que mucho a la gente Queda la cosa Bastante, bastante Abierta para el resto Porque Claro R7 hoy por ejemplo Se llevó una paliza Pero ganó a Jandre Zips Vamos a ver A quién A quién acaban enfrentándose En principio debería ser Si no ocurre nada Pues Extraño Supongo que será Pain Gaming En un duelo Latinoamérica Y luego PSG Talon Que debería jugar Contra Contra Jandre Zips O sea que Este R7 Pain Gaming Puede ser Bastante, bastante histórico Duelo Latino Y Yo creo que va a ser poético Porque son dos regiones O dos ligas Que como tal Desaparecen Aunque yo considero Que prácticamente La división sur Es Principalmente Brasil Porque es la que más equipos Va a tener Aunque claro Eventualmente Pues podría comprar Alguna franquicia Alguna organización Pues Argentina Chilena O lo que sea Y Y mola bastante Que el partido pueda ser ese Ojalá que ganen a Vikings Yo creo que deberían ganarlo Y el PSG Talon Contra Jandre Zips Con este PSG Yo creo que Es mejor que Jandre Zips Que ya es un poco Lo que yo creo que pensábamos Antes de empezar El El torneo Que PSG sí o sí Va a ser mejor que Jandre Zips La duda Bueno Lo que sorprende Es que Jandre Zips No haya ganado A A R7 Y luego Pues posiblemente A Gam Aunque viendo esto Yo creo que contra Gam También hubieran perdido Así que Para el caso Hubiera sido algo Creo yo Parecido Y se habrían jugado Contra Brasil Probablemente Un poco más Vamos a ver Un poquito las partidas Ahora cuesta Encontrarlas en Youtube Porque creo que Tienen que pasar ciertas horas Hasta que Se puedan publicar Si no creo que MetaStrike Riot Games Así que El vídeo igualmente Por eso lo subiré más tarde Y Vamos con el Mad Lions Contra PSG Talon Que yo creo que ha sido Puro cine Ha sido Sobre todo Descubrir cosas Que podíamos dudar Como Como va a llegar El 6 de Supa Nosotros lo hemos visto Bastante en solo Q Creo que Ha dado un paso Al frente importante Y siendo un campeón Que Mecánicamente Tampoco es que La gente pueda asociar Mucho con La exigencia Creo que la ejecución Ha sido Bastante Bastante buena En este caso Mecánicamente Lo hemos visto Muy muy fino Esta Teamfight Yo creo que Demuestra un poco El por qué Dejaban abierta La Cali Está claro que había un plan Podía haber dudas Y Ha habido un momento Que creo que Ha llevado 4 kills Maple Que Te hacían pensar Si no era Un error Si no era un error Dejarla abierta Pero Yo creo que en general Ha estado bastante controlado Ahora veremos las liadas Y donde se te ha podido ir Un poquito de De madre Pero es verdad que Jugar a Cali Contra esta compo No era No era precisamente fácil Había muchísimo Muchísimo De La lectura del PSG De Joderle el blind A Mirwin Yo creo que es inteligente Incluso Yo creo que Mirwin es bastante mejor Pero es una idea Parecida a la de A la que A la que había Contra Contra Sniper Que al final son jugadores Que Pues tienen a lo mejor Alguna limitación No son todos los polivalentes Que puede tener alguien veterano Como podría ser Yo que sé Un impact Ya no te digo Los asiáticos De equipos top Igualmente Yo lo que espero A lo largo del torneo De Mad Lions Hoy es esto Que jueguen muchísimo Con los flex El Scarlet Se puede jugar También la top lane El Renekton Lo habíamos visto Bastante a Fresco Y jugarlo en medio Por lo que Había esa posibilidad De que fuera flex Y Y es verdad Que la Camila Al menos en este mapa Sobre todo a nivel De teamfight Yo creo que Ha sido importantísima Bueno Esta es la La liada que decíamos O sea Contra ese tipo De competidores de PSG Tienes que Tienes que ser Quirúrgico Tienes que ser Muy 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 disciplinado Y Y jugar las teamfights Con el terreno Como a ti te interesa Luego de hecho En el dragón Creo que hay un ejemplo Muy muy bueno De como La juega de Mad Lions Hoy La idea siempre es Tienes que llegar antes Al Al río Tienes que hacer Una buena setup De visión Y el Udyrno Tiene flash Por lo que le ves venir La Kali Si tiene que cruzar Este muro Ahora lo veremos De aquí Pues obviamente Le va a costar Muchísimo más Y su palo ha jugado En este caso Clínico Aquí es donde venía Un poquito Como digo La etapa de las Medio cazaditas Y donde se ha complicado Un poco la partida Porque si no Yo creo que sí Que era un mapa De Que fuera prácticamente limpio No ha sido así Pero creo que también Tiene mérito Recuperar el contexto De la partida A lo largo de Las late finals Y demás Cuando Cuando Hacían estas liadas El equipo se iba Mentalmente fuera Y creo que hoy Al menos Se han podido Mantener en partida Y como os digo Este tipo de fights Sí que son Sí que son Bastante Bastante más Bien ejecutadas ¿No? Porque no dejas pasar Al Udyr Aquí por ejemplo Si Mirwin no para Al Udyr A su palo rusea Y esta fight La pierdes Porque son personajes Que están bien Para llegar a la Bagley En este caso Es que tu única fuente De DPS Es el Ziggs Si cualquiera De estos pasa O es capaz De venir corriendo A Ziggs Con el Con el Udyr Y reventarte A Ziggs Ya está O sea es GG Pero entre que La ulti puede ser buena En esta zona Porque es al final Un choke point Solo puedes Estás encerrado ¿No? Entre estos muros Y Y que no puede Llegarle nadie Al final la team fight Es muy buena Por eso era tan importante Siempre llegar antes Al río Siempre controlar Un poco la zona Para poder aprovechar La composición Porque si moría Super Era muy difícil Llegar a Sacar adelante La fight ¿No? No lo han ejecutado bien Y Después de que te cacen Que han sido un par De veces Has podido recuperar El control de la partida Si esta team fight La hubieran perdido Y se pone Con tercer dragón PSG Y te recuperan Toda la ventaja Que tu has tenido En torres Porque cuando tienes Cuando tienes el Ziggs Si o si Estás obligado A tirar más torres A abrir el mapa Llegar antes A los objetivos No es un personaje Que sobreviva bien A los flancos ¿No? Tienes que tener Una buena setup De visión Y eso No lo han llegado A perder en ningún momento Por eso las cazadas No han sido Graves Porque no ha llegado En ningún momento A poder A poder encontrar Ese tipo De flancos PSG Talon ¿No? Si aquí En vez de tener Que tirar los teleports Delante Hubiese recuperado Control de mapa PSG Y te meten teleports A la espalda Estás muy jodido Pero cuando Con una composición Con Wukong Udyr Akali Vas hacia adelante Contra personajes Con tanto CC Lo tienen muy complicado ¿No? Y bueno Eso Álvaro Yo creo que ha sido Quirúrgico ¿No? Si se ponen a ese nivel Sobre todo Mirwin Frescowin Pues Lógicamente es un equipo Que tiene Aunque no sean muchas Alguna opción De salir del Del suizo ¿No? Pero vas a tener que ganar Algún chino Algún coreano Seguramente Y yo creo que ahora mismo Requiere un poco más ¿No? El poder hacer eso Esto sería Yo creo que el mínimo Exigible ¿No? Para Para Madlion's Coy Si ya quieres Sacar una nota Decente Pues tienes que hacer más Este tipo de plays De Ziggs A lo APA Mecánicamente Juego bien el Ziggs Han ilusionado a la gente ¿No? Mirwin ha tenido Cuatro de las cinco partidas Demasiado raras Por no decir las cinco Hasta un nivel Sin más ¿No? ¿Veis lo que pasa Cuando Tienes que ir hacia adelante Esto ha sido un liadón Tremendo Eso sí Y Igualmente Sí que os digo Yo creo que No está siendo buen mundial De Mirwin Lógicamente Pero Esta partida Fuera de la fase de líneas Sí que me ha gustado mucho Con Camille Sobre todo En la toma de decisiones Y de entender Cómo hay que jugar La compo ¿No? Y para mí Lo más positivo De Madlion's Coy Es Que por fin Han aprendido A jugar en torno A A Supa Lo que decían Es por maníacos Hay una gran diferencia Entre Simplemente Dar los recursos A tus recursos A tu AD Carry Que es algo Que ya ha hecho Madlion's Coy Muchas veces Durante todo el año Ha habido partidas Donde Le han dado recursos A Supa Pero si luego No sabes jugar Como equipo bien En torno a eso Es ventaja Que no te vale Para nada Y no solo Es única y exclusivamente Responsabilidad de Supa Cuando esas cosas Han ocurrido Sino que Tú como equipo No has sabido Teamfitear bien Muchas veces En torno a él Evitar Que te puedan flanquear Ejemplo Claro La partida De la Mumu En las League Finals Los flancos Y los TP A las espaldas Que te comes Y como esa partida Ha habido muchas ¿No? A lo largo del Del año ¿No? En fin Ha sido una partida Que En general Yo creo que ha estado bien Esta El problema es que Esas cazadas Esas medio liadas Que no se han llegado A consumar Por eso Porque no has perdido Realmente control de mapa Pues Cualquier equipo del suizo Te va a castigar más Creo que eso es Inremediablemente O sea Es así Y Y a partir de ahí Pues Habrá que espabilar un poquito Y ir puliendo Pero bueno Está dentro Yo creo que entra dentro De Lo que podemos esperar Muchas gracias Apexnaki Por esa remadita Dos meses solo Ustedes son jeta ¿No? Bueno Estás dejando de serlo ¿No? Muchas gracias Como has visto La MDK Que ha pasado con Yoya Para no comprar el ítem Simplemente Pues se lo ha olvidado O sea Ahora lo vemos En esta partida Que No pierdes directamente Por eso O sea No es instantáneamente Pierdes Pero tampoco Es una anécdota ¿No? O sea Es algo que influye mucho Que es grave Y que Ha sido un handicap Para toda la partida Que incluso Podría haber sido más Podría haber sido peor Es loco Cuando se ha reído Mirwin A mi me pasa muchas veces Y es simplemente Porque Pues estás a otra cosa ¿No? A lo mejor Estás diciendo Vale Este es el paciente Voy a hacer Este es el nivel 1 Que vamos a hacer Y se te va No debería Ocurrir Siendo profesional Es una liada Con las highlights Nos sale Pero bueno Básicamente Para que los entendamos Si que ha habido un momento Donde han visto aquí Al Yoya No sé si ha sido el propio Yungia O quien Que se ha encontrado Si hubieran tabellado Y supieran que no tiene ítems Yo creo que van aquí A nivel 1 Le invaden Y está Completamente out Aún así Ha sido tarde A toda la partida Te has salvado Que has conseguido La primera sangre ¿No? Y te ha podido permitir Hacer un comeback Pero es que Es un handicap tremendo Tienes que vaquear Empezar Bueno Sin más O sea Es muy grave Es muy muy grave Pero bueno Aquí de repente Lo juega espectacular ¿No? Fuerza el limpiar E instantáneamente Se gira en En la Leona Retronay se cayó a su equipo Y no le dijo nada Al Yoya A ver Tampoco responsabilidad De los demás ¿No? Decirle que no ha comprado Cada uno estará pendiente De lo suyo También os digo que Habiéndolo visto Tampoco se da la sensación De que se haya enterado PSG Pero bueno Aquí es eso Vas muy por detrás De tempo Todo el rato Es algo que Se nota bastante Claro Yo creo que Si hubieran respawnado Cuando tenían que respawnar Los picuchillos Se lo podrían haber Robado ¿No? Así que Quiero imaginarme Cómo es la bot review De Yungia Intentando entender Qué cojones Estaba pasando ¿No? De hecho Qué passing Ha hecho este tío Así que Tipo ahorrado Sí, sí Lástima que haya tenido Que volver Igualmente Porque es que no Y hay mucha gente Que no lo sabe Que aunque tú Te acabases el red Que no puedes Yo creo que con el Viva hay campeones En los que sí Es que no subes A nivel 2 Te da menos experiencia Y estás jodido Bueno, este flash Por cierto Sobraba Spamearon pinglos De su equipo Yo creo que Se dieron cuenta Es que no lo sé Porque en ese momento Estábamos todos flipando No sé si se ha dado cuenta PSG Talony Simplemente les ha dado igual Si nadie del equipo Se ha dado Ha querido decir nada Pero es muy raro Tío Tampoco es la primera vez Que pasa Ni será la última Pero es una liada Tocha No ha dado declaraciones El Yoya ¿No? De que Ha pasado Le pinquearon el El ping de Pushear Es loco Si no compras No saben donde empiezas No le trackean El passing español Worth gente Totalmente worth Ha puesto ¿Qué ha puesto? A ver A ver Esta partida Si que ha sido Un poquito más trágica ¿No? El Yoya Wither Yo ya Manporrelo Bueno Esta Esta Que necesidad había De dividir el T2 No sé Han pasado personas El día que haga esto Un B1 No salgo vivo Ayuda Los videos Estos Tío De La paliza La pegó Ahí al Yoya A ver Que jungla Traquea Mi passing Cuando a level 1 Meto recal Y lo cambio Por decir algo ¿No? Es muy loco Es muy loco Pero bueno El suizo es Mientras vas Pero 1 1-0 1-1 Es B1 Cuando estás A una win De clasificarte O a una win De perder Es B3 Los primeros Son B1 Por eso El primer día Hay 8 B1 En una jornada Es bastante Bastante Loco Es Bastante Bastante Loco Lo que juega Don Álvaro Señores Don Álvaro Es una serie Muy buena Él lo ha dicho Luego en la entrevista Que había hecho Este pub Pero la gran diferencia Como yo he dicho Muchas veces Es Si tú puedes Convertir Este nivel En tu estándar Si Supa Y Álvaro Ambos Convierten Este nivel De lo que llevamos De inicio de mundial En su nivel Estándar Que es para mí Lo que hizo Razor Esto ha sido Un liado Un criminal Luego no se le ha querido Jugar 50-50 Pesas que tal Porque yo creo Que entendían Que estaban bien En el mapa Que no necesitaban Flipearlo Pero En su día Razor Ya cuando estaba En Misfits Tenía momentos Partidas Estados de forma Muy buenos Y decir Coño Este tío Puede ser De los mejores De la leg Pero Hasta yo creo Que el año pasado Cuando ya Tuvieron a Oscar Y Nin Y tal Y el roster Final de Fanatic No convirtió Esos picos altos En su Nivel estándar ¿Sabes? Y yo creo Que es lo que Tiene que hacer Y lo que puede Hacer ahora La boldline De MDK Que es Vale Este es nuestro Estándar Siempre estamos A este nivel Más o menos Y tienes que tener Esa consistencia Eso es lo que te hace Ser realmente Pues World class ¿No? Veremos Si son capaces De hacerlo Que Mirwin Es un poco lo mismo Mirwin ha tenido Partidas locas Con los ranked Con sus campeones Y demás Pero no tiene Esa consistencia Por eso Por eso no puede Estar No está A ese nivel Le falta Esa consistencia Lo que es que Se están guardando Las rarezas Para los B o 1 Que tienen Más cosas Seguro Cuantos Se están guardando O no Pues Ahí ya no lo sé Chicos Ahí no lo sé Bueno aquí Maple ha ido loco Maple ha ido loco No hablaremos De la gráfica De daño De la última partida Por lo que sea No hay que Mostrarla Maple al final Que no sé No sé si al final Si o si Se retira Este año No tengo ni idea De si se va a retirar O no Los asiáticos Ya hemos visto Que Tijuana había puesto Una foto De que van a viajar Van a llegar Hoy y mañana Los chinos Y coreanos Así que en breve Los tendremos Ahí en Los tendremos Ahí en En el En solo Q Los tendremos Ahí en solo Q ¿Qué ha puesto Wipo? ¿Qué ha tuiteado Wipo? Ey Wipo Necesitamos Un Podreview Urgente Y contesta Wipo ¿Quién necesita Review Cuando tienes A Missy Junior En el Alistar? Y le contesta Mala de Eres un maula Pero eres nuestro maula Tío Lo de que Wipo Canónicamente En la comunidad española Le llamen maula Que Wipo Sepa que es un maula ¿Qué cojones es? ¿Qué es lo de El clip de Yankos? Es increíble Los tweets estos son Son locos Yankos Que tenía Costream Yankos Ni lo sabía La verdad Mira que locura Esto Esto de Alvaro Así ahora Vemos el del último partido Alvaro 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 es Dios chicos Vas a ver la partida Creo que esa es una play Bastante De ser world class Lo que digo es eso Que si Es verdad que si la hace Un asiático Pues flipamos Esto no se que sentido ha tenido Que descojones Joder Yo te prometo que Yo te prometo que Es que Es tan genuino Tío Osea Le ha salido de dentro Tío Osea Le ha salido de dentro Y es como Bueno pues Ya esta chicos Que vas a hacer Si no es reirte Sabes Ay señor Señor Es simplemente Jesus No Es simplemente Jesus En fin Vamos a ver esto Último mapa Por cierto La Vex Me encanta Que pena Que tampoco haya sido No ha tenido mucho impacto Osea es que A Quid le paso También el otro día Había gente que hablaba Del 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 Galio Yo creo que lo puedes jugar Al final el combo Con el Jarvan y tal Pero yo si no era Vex Hubiera preferido Casi más la La Lissandra Sinceramente Osea si no es la Antes que el Galio Incluso Pero bueno Bueno A ver Quedan dos días De play in Chicos Tampoco vamos a hacer Como que ya Se ha acabado El play in Un poquito de calma Tranquilidad Relajen Y a partir de ahí Veremos Jungismo Mirwinismo Un palante El Suiza empieza La semana que viene No se si es miércoles O jueves No se que día De los doce Yo creo que 100 Thieves Los 100 maulas No pasan Chavales Esto es una putada Había hecho Magia Mirwin Pero Getes Karnered Rarete Jungia Igualmente Bueno es el El que pierde La fight En medio Mirando las musarañas La torreta Lo caza Álvaro Pero bueno Aquí Álvaro Ha ido A modo prime Miri Pero como Suelen tener Más mala suerte Que por eso Parece que me olían A saco A ver Mala suerte No es Igual que esta Tampoco es mala suerte Esto ha sido Mauleadón El primer gran error De Supa No se si ha habido Alguno mas Jungia tiene un apartamento En Torremolinos Yo creo que PSG Es mejor que 100 maulas Osea ya lo pensaba Antes del torneo Pero ahora mas Lo que pega El Corki Eletrocutar Mira a Jungia Que cojonazos Tiene Tío ¿Cuál era el plan De Jungia? Tradear una kill Por Harsteel Chicos Por carguitas De Harsteel Y el Dios santo Aparte Tampoco lleva Las garras Del inmortal Llevaba Aftershockismo Reverberation Como le llaman Nuestros colegas Que tal Leeds La MF No esta dando Mucho miedo Yo creo que No esta tan Hasta arriba Como antes Esto ha sido Durete Pum Flash Y te persigue El autoataque Durete De pelotas Durete De pelotas Pero bueno Jungia es colegas Eso Auto A la planta Juguetón Tío Fresco ¿Y cuánto daño ha hecho? Luego vemos La gráfica de daño Que es loca Y Y Supa Va loco Va Completamente Crack No se porque Pero ha alcanzado Ha alcanzado Suprime Supa 6k ha hecho ¿No? Vale Scanner Va a estar Muy fuerte Si Una Sigue No voy a olvidar A Wipo diciendo Tenéis a Mitzi Jr A ver si aquí Obviamente la partida Está para que la puedas perder Lo que pasa que fíjate Lo agresivo Supa Pokeando Van entrando las Cubs Y aquí es donde Tío esto es de jugador grande Encontrar la cazada Por la cara Revientas a Maple Que es casi el jugador Más importante Lo que llamamos De torneo para ellos Y que han sido Cuatro kills Vaya está chicos Pulverizar Ida de olla total Ida de olla total Y Betty Rarete Ya 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 Pues los mismos Clicks que le dimos El otro día En las Inhouses ¿No? No Esto es algo Una reacción de Jankos El tío está a tope Con MDK La he visto La he visto Sí, sí Joder ¿Cómo no va a ir con MDK? De hecho es de los pocos Que puso Por encima A MDK De PSG Así que Es lo que hay Jankos Yo creo que se ve reflejado ¿No? Cuando él era joven Roccat no H2K Lo ve Esa pasión Ese fuego En los chavales De MDK Y Jankos Ha jugado Contra ellos Entienden Lo que son buenos Y que coño Que ha jugado Muchos mundiales También Jankos Y sabe Lo que son Estos equipos Y sabe que PSG Talon Probablemente En una semana Serían más fuertes ¿Sabes? Es un equipo Que ya pasó En el MSI Y pasa habitualmente Tienen que No sé Si como decir Escalar ¿No? Realmente su nivel Es un equipo Que suele evolucionar Bien con el paso De las semanas Pero normalmente Llegan cuajados Si es que en el MSI Ya pasó La primera vez Flycwell les ganó Y luego Días más tarde Remontaron ¡Pum! Mira la Yacht A través del muro Tirando misiles Esa de Yanko Ya la hemos visto Gente Ya la hemos visto La Yanko Siña La Yanko Siña ¡Joder! Cinema No sé a qué hora Llegará Meillado Para ver eso Pero esto ha sido Cinema chicos Me ilusioné ¿Cómo ves a Raylo? Jugará Fager Creo que es viable Pero Tienes que ver Mucha parte De la compo rival Creo que es difícil Pero hay especialistas Y los especialistas Indudablemente Lo pueden jugar Sobre todo porque Es uno de los mejores magos Para jugar Sidelane ¿Sabéis? Leblanc es otro de ellos Pero jugar Sidelane Con Vex Es muy complicado Jugar Sidelane Que se con Oriana Es más difícil Hombre es más fácil Que con Vex ¿No? Por ejemplo Pero Es que Ray Cuando tú vas a jugar Sidelane Es de los mejores ¿No? Magos realmente Por lo tanto Creo que tiene Tiene ese sentido ¿No? Bueno Vamos a ver El R7ismo Ha sido estompeada Yo he aprovechado El primer mapa De De la partida De Gam contra R7 La mitad ¿Puedes explicar cómo Formato después del Playin? Por favor Por supuesto Formato después del Playin es el mismo Que el año pasado ¿Vale? De hecho vamos a coger Es que sois varios Los que lo habéis preguntado También para que quede Para la gente de YouTube ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona El suizo? Porque entiendo Que hay mucha gente Que El año pasado No lo vio Y este con MDK Pues Sí Igualmente yo creo que Habría que hacer un vídeo Explicativo Individual Para esto ¿Vale? Vale Este es el mundial Del año pasado ¿No? La parte del Main event Es lo que hay después Tienes los 16 equipos De primeras clasificados Y la primera ronda Es Uno del bombo 1 Contra otro del bombo 4 Todo esto aleatoriamente Sin poder enfrentarte Región con región El año pasado Genji no podía jugar Contra Diplaskia Este año es Hangualife Bueno Los del No hay coreanos Ni chinos ¿No? Este año En el Pool 4 ¿No? Pero vamos Pool 1 Contra pool 4 Pool 2 Contra pool 3 No pudiendo enfrentarte A los de Tu región Los que ganan La primera ronda ¿Vale? Si tú ganas La primera ronda Y vas 1-0 La siguiente ronda Tienes que jugar Contra otro equipo Que vaya 1-0 Si vas 2-0 Juegas contra un equipo Que vaya 2-0 Todo eso aleatorio En un sorteo Si vas 0-1 Juegas contra un equipo Que va 0-1 Si vas 0-2 Contra tu equipo Vaya 0-2 Y así todos ¿No? Entonces tienes que ganar 3 Si ganas 3 Te clasificas Genji ganó A GAM T1 Y G2 Clasificado JGaming ganó A BDS Bilibili LNG Clasificado Etcétera Y Team Liquid Por ejemplo Es el otro caso Al igual que BDS Que palmó las 3 Y fuera Y además bastante ridículo Porque Palmaron hasta Contra Contra GAM ¿No? Por eso digo Que no me extrañaría Que GAM Le hubiese ganado Por ejemplo Este año A 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 muy flojito es eso básicamente, o sea no tiene mucho más misterio haré un vídeo igualmente para explicarlo así que, para que quede claro de todas formas, primera ronda de Mad Lions Koi, solo puedes jugar contra FlyQuest, Hangua Life o Billy Billy esos tres rivales, porque el cuarto del Bombo 1 es G2 y es de la misma región no puedes enfrentarte, así que es uno de esos tres rivales el rival de MDK, ¿vale? luego hay charla, correcto, luego hay charla, evidentemente FlyQuest es con diferencias más asequible, pero una diferencia tocha, que no tienes por qué ganarle pero es el más probable a ganar, ¿no? es indudable aquí veíamos otra vez chicos la la Shibana de nuestro colegón Levi, la gran diferencia de esta serie con la anterior de R7, ¿no? contra el 100 Thieves es que Gama ha jugado mucho más el mapa ha intentado hacer lo mismo R7, de ir mucho a medio creo que este tipo de teamfights luego en el segundo mapa pasa un poquito lo mismo de llego tarde no tengo tampoco buena opción para iniciar aún así quiero pelear te comes una mierda y te vas fuera en ese tipo de escaramuzas Shibana es completamente god un gamefly pues versus MDK contra el Mowla de Wipo sería god además veo uno, ¿eh? que ahí hay siempre guajismo, ¿no? bastante emoción este tipo de teamfights chicos los vietnamitas siempre han sido siempre han sido expertos hoy no ha estado tan bien CEO pobre chaval la verdad que contra esos combos es jodidísimo ya, pero ahora parece que Wipo, chicos va a modo pana, ¿eh? Wipo ya se ha relajado va a modo pana y a ver qué tal, ¿eh? la Shibana mola pero el problema es que ese tipo de campeones no basta con que solo lo juegue bien el pavo que lo lleva en este caso Levi sino que todo el equipo tiene que jugar bien en torno a eso de hecho la compo es muy de combo porque una habilidad o sea, la Q de Shibana en modo dragón pega una barbaridad con el Jarvan por ejemplo te entra muy bien ulti de Dejone bolazo de la Shibana con el equilibrador es una locura y es un poco lo que han jugado y yo creo que eso está bastante, bastante roto y luego es eso o sea, es que la principal diferencia ha sido el baño en el mapa te puedes enfrentar a dos veces al mismo rival en el suizo este año está hecho para que no o sea, hay norma de que no hay norma de que no o sea, tú no puedes si juegas ya contra FlyQuest no vas a jugar luego en el en el 2-2 pero bueno R7 va a ser contra Pain va a ser una locura R7 le toca así el ganador entre Pain Gaming y Vikings y a bueno, nos faltan los de mañana PSG Talon a PSG Talon el ganador entre Standard Zips y Kukwoka Softbank Hawks claro, en el 1-1 tampoco lógico yo decía el 2-2 porque el 2-2 es la que se decide por eso os digo que no sé hasta qué punto te interesa enfrentarte a FlyQuest si crees que es mejor en la primera ronda porque si tú llegases al 2-2 y FlyQuest también suponte imagínate que en el 2-2 hay eso equipos de NA que hayan podido llegar 2-2 o Team Liquid o pueden salir fanático o lo que sea y luego algún chino coreano pues ojalá que en el 2-2 te toque un rival fácil ¿no? que sea V3 pero bueno sí que es verdad que casi es mejor que te toque la primera y empezar 1-0 si puedes que ya os digo que Mad Lions con FlyQuest sería una guerra tampoco es que lo vea claro la típica del Nasr Vietnamita ¿no? minuto 20 y poco saben mucho saben mucho saben mucho chicos yo he estado haciendo cabalas y si hay suerte en crudes MDK podría hacerse un 2-0 a ver tienes que tener mucha suerte claro joder hay muchas simulaciones que podéis ver del suizo y hay simulaciones donde MDK puede tener rollo FlyQuest y luego Fanático FlyQuest y luego Team Liquid cosas así por poder puede pasar igualmente también les tienes que ganar iniciación con Poppy tímida y te limpian no sabemos que se juegan gente que la gente de Youtube busque la cancioncita del que se juegan y todos felices se van a comer Hanwa lo sabe Dios 33% de cada una de las rociones 33% también te digo si vas a jugar contra esos equipos dentro de que es casi imposible ganarles a lo mejor en vez de tener 1% de probabilidades de ganarles que tendrías normalmente por ser primera ronda y que acaban de llegar a Europa igual es un 1,5% creo que es el de ganar ¿sabes? siendo BO1 y recién llegados a Europa ojalá Billy Billy sí, sí o sea sobre todo los chinos son los que más crecen a lo largo del torneo acordaros de Weibo que 2 le ganó a Weibo en el suizo y luego Weibo llegó a la final ¿sabéis? mejoró muchísimo con el torneo a Madrid le conviene que pase 100 Thieves está complicado un 3% se puede llegar algo así a ver es un BO1 probablemente sea más en realidad ¿no? rollo te sale un early loco es no voleas puede pasar no vamos a decir que es imposible ganar un BO1 esa gente pero es muy difícil este es el año de Billy Billy puede ser para mí los tres favoritos son eso no Hanwha y NG Billy Billy para mí para todo el mundo en World of Duty la única serie buena de Weibo fue contra Billy Billy las demasiadas sí pero que los mundiales son así empiezas mal palmas contra G2 luego de repente te toca en cuartos Weibo casi pierde contra Fnatic también en cuartos te encuentras a Energy ya ahí tienes mejor lectura del mapa casi pasas gratis a Semis y tienes la serie de tu vida contra Billy Billy y ganas estás en la final son cosas que pueden pasar que no me caiga un clasificador cuáles crees que sean los otros dos yo creo que van a ser PSG y ojalá R7 la verdad PSG y ojalá R7 la verdad bueno esta partida ha sido trágica de pelotas no sentía realmente que había como muchas opciones ¿no? y aquí pues compo duro que pueda jugar GAM Rumble Yone es como que hay mucho power pick tocho ¿no? porque claro metes vans que son no habituales como la Shibana y han podido jugar eso Rumble es que los tres de arriba Rumble Yone Guko la cantidad de daño que tienes de combo es loco por cierto han pillado varias veces en esta partida varias Legolinias rarete y hay muchos power pick en GAM que es verdad que tienen cosas importantes para ellos ¿no? porque tienes el Ziggs que también está muy valorado pero creo que no te sale rentable lo que has tradeado ¿no? o sea es que la compo de GAM es casi casi un all star del meta Jin ya sabéis que está rotísimo está hasta las trancas la utilidad el Yone va muy loco también y por supuesto el Rumble que te garantiza es que Pulprio arriba gratis en top por mucho que lo hayan nerfeado y tienes un mid game que es una barbaridad ¿no? si hubieran podido alargar un poco la partida alcanzar pues eso yo que sé en llegar a dos ítems tres y sobre todo con todo el mapa con estas composiciones como la que tiene R7 o vas muy fe rollo que pillas dos o tres ítems muy pronto o si no tienes el control del mapa estás muy jodido porque no puedes facechequear ¿sabes? es muy difícil facechequear porque te va a caer la de Dios encima y sin visión no vas a dar tampoco con los skillshots tirando al bulto y son campeones que por detrás es duro ¿no? jace por detrás es duro tics un poco también ¿no? cuando no puedes ser proactivo tiro una torre me muevo tiro otra torre asedio cuando tienes que ir remando a contracorriente es muy jodido así que veremos han mencionado en la entrevista con Spawn Maniacos que ayer Yungia ragueó en una de mañana y jugó enfadado porque le tocó con su pay al varón si lo vimos aquí y aparte por lo visto no no habló no se comunicó y tal fue rarete la verdad la partida de Yungia y bueno la serie de Yungia es para para darle comer aparte no a ver yo creo que con ragueo se refiere a eso estaba mute bueno que lo vimos está en esa partida la vimos ayer aquí para rarete el gin de supa a ver no lo hemos o sea nos faltaría verlo con comunicación de todo el equipo yo tengo ganas de ver el gin de supa en el mundial a ver si es posible porque había dúas del zig y ha sido clínico si ahora de repente supa aparece con un buen gin es para flipar bueno lo que decíamos antes de ceo que cojones hace aquí ceo que a veces se pasa por el canal que es esto tío esto es lo que decía antes gente que si tú con estas compos no llegas antes al río y mira que hay dos aquí o sea los estás viendo sabes pero no tienes facilidad para pegar las bombas es mejor es más fácil dar las bombas cuando vienen hacia ti que cuando tú vas hacia ellos porque te van a mantener la distancia pero es que esto es criminal mira este click estos clicks que son que es esto que son esos clicks brother es el mejor hay que quererle chicos hay que quererle el otro día el otro día juego clínico se le perdona claro antes te quedas sin signo tienes limpieza de oleadas si pierde el fix es injugable o sea si muere el fix es injugable como la primera partida de mdk por cierto equilibrador histórico de kiaya esto que ha sido tío esto ha sido una fumada porque claro dicen vamos al dragón bueno no mejor no vamos al dragón que nos rusea en medio aquí hay como dudas R7 dice hostia esta es la mía vamos a pusear y los cazan yo creo que se ha quedado dos hits prácticamente la torre de poder estallarla con la W del fix y los han reventado aquí que guapo Kenny mira así pam pa chao se juntó todavía el resiste salió y 100 maulas se cagó encima no hay otra explicación porque hoy ni han aparecido a jugar creo que han jugado peor pero no creo que haya habido una grandísima diferencia si veis la serie de ayer es que fue eso gente fue Aram 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 Teamfight y Teamfighteron mejor que Handrethips pero el mapa tampoco fue una locura si que fue mejor macro que el que veíamos normalmente cuando juegan en el LA si que ha habido una evolución pero Gunn por ejemplo aquí va un paso por delante en todo momento así que nada ahora cuando terminemos esto vamos con Mellado le hago ride y tal emo leyenda ídolo de la afición total y absoluto es lo que hay así que sin más chicos es un poquito lo que hay humillación pochipón tiene que dar la cara ya Purvi es que me dijo Mellado que mejor cierre porque tiene marcas y tal es lo que hay la putada es como nos perdamos alguna en house tocha y tal pero es que no no podemos hacer nada si no pues dejaríamos Mellado tirado la gente que no se ha visto la LCS pone arriba de Handrethips por ser la LCS si un año de Handrethips es un equipo muy muy flojo si a ver es lo que comentamos ayer con con Marother que igualmente si que existía la posibilidad de que Handrethips hubiese subido el nivel en la bootcamp como han hecho otros equipos sabes el problema es que da la sensación de que no ha sido así y no solo es eso sino que encima han choqueado sabes pero yo estoy de acuerdo con Marother Handrethips es que no debería estar en el mundial es mejor Cloud9 pero choquearon un lucky por ellos es lo que hay asúmelo sorry Cloud9 pero no haber estallado y probablemente dignitas por veteranía también podría haberlo hecho mejor pero coño han ganado han ganado son top 3 son top 3 funciona así pero bueno palmaranilla igual que cuando palmaba los play-ins Mad Lions o quien fuera y ya estaría señores esta no ha jugado igualmente R7 ojalá que el próximo día que ese bueno el domingo ya sea el rival que sea yo supongo que será Brasil puedan estar un poquito mejor y al menos peleen la serie ¿no? ¿no?